En esta ocasión os presento un par de espejos hechos con PVC y pegados con silicona. Estos espejitos nos vienen muy bien cuando tenemos que ver en ciertos sitios que de lo contrario no podríamos tener acceso. En este está hecho con una antena de radio con lo cual podemos estirar y allí lo que tenemos es una bisagra con dos pilas y un interruptor y un pequeño LED. Con lo cual en muchos de los sitios podremos, apagamos el LED para que no estorbe a la cámara, tenemos la posición que nosotros queremos y podremos ver por ejemplo detrás de lavadoras, el interior muchas veces de las mismas o lavavajillas, en sitios de difícil acceso para nosotros. De esta manera, como es un artilugio muy pequeño que entra en cualquier posición, podremos coger el ángulo que queramos y tener una visión perfecta. Luego encima con el LED nos irá iluminando en sitios que estén oscuros. Como veis, puede ser muy práctico. Espero os haya gustado.